La verdad que sí, también muy emocionado lo viví, creo que como lo planteé también ayer, lo dije de verdad y desde el corazón, me parece que el justicialismo está pasando estos últimos años, momentos muy especiales y muy lindos que incluso hacía rato que no lo podía pasar, incluso el justicialismo aquí en algún momento sufrió persecuciones, ataques y demás cuestiones, hoy desde el lado de la renovación de muchísima juventud que se acomoda y se intercala con militantes de muchos años, estamos todos confluyendo, apuntando todos hacia un mismo lugar. Hablaste de la fragmentación del justicialismo en un momento, local. Hablé, hablé, hice algún tipo de referencia, sobre todo porque era el Día de la Lealtad, en el cual también llamaba la reflexión a compañeros que quizás en este momento no se encuentran en el justicialismo, que vienen a representar otro modo de entender la política y otro modo de entender el justicialismo, bueno, también llamándolos a la reflexión, digo, el Día de la Lealtad Peronista es sobre todas las cosas esas, digo, si no reflexionamos sobre la lealtad en este día, ¿qué podíamos reflexionar? Incluso también he visto notas aquí en los medios de comunicación y demás. Además, me costaba entender, digo, quién tiene que explicar en cada nota que va a realizar en el lugar en el que está parado y si es de un partido o si es de otro, ya estamos en una complicación. Y sobre todo la mayor complicación es si los candidatos nos pasamos una campaña política discutiendo quién es justicialista o quién no es, o lo veo del otro lado dentro de lo que es el Frente Progresista, cómo se discute a ver a quién pertenece Biner y el pobre Biner los tira de un lado para el otro para ver con quién se saca la foto. ¿A nosotros la clase política nos interesa? Sí, pero me parece que a la gente no le interesa ese tipo de discusiones. También he llamado a la reflexión de eso, digo, los lugares en el cual tenemos que darlos son esos, en realidad los actos partidarios, los encuentros partidarios, los congresos partidarios, sino quizás los medios de comunicación. También hablé de algo de eso, decía que era importante. ¿El Intendente no estaba porque estaba en un acto del Día de la Alta en Santa Fe? Exactamente. Omar, el Intendente Príncipe, es autoridad partidaria provincial, está en la Mesa Ejecutiva Provincial, con lo cual estuvo afectado y acompañando también a lo que es el Ingeniero Jorge White, que recibió el apoyo de diferentes gobernadores, como en el caso del Gobernador Daniel Scioli, con lo cual era un acto bastante importante, sino muy importante, en el cual también llevó el mensaje de los sancarlinos al Ingeniero White y a todo el justicialismo en general, del apoyo y el respaldo del trabajo unido, que es lo que también uno reclama en la ciudad de San Carlos Centro, por parte de todos nosotros, de los militantes sancarlinos. Bien. Francisco, ustedes hablan de una campaña a favor, porque están viendo que hay una campaña muy crítica desde la oposición. ¿Podés profundizar este concepto? Puedo profundizarlo. Exactamente, hablo de una campaña a favor, sobre todo por un par de cuestiones. Digo, me cuesta comprender la política realizada o interpretada solamente desde el lado de la crítica, solamente desde el lado del ataque, en el cual no se reconoce absolutamente nada. Cuando digo no se reconoce absolutamente nada, seguramente ahora sí, quizás el lunes venga el señor y reconozco tal cosa, pero digo, estuve estudiando, estoy estudiando, estoy preparándome para esto, y cuando estoy viendo y desarrollando, no hay un solo reconocimiento de absolutamente nada de nada, y es solo un mensaje negativo. Me parece que desde la negatividad, desde la oposición misma por oposición, desde el odio mismo incluso, desde las denuncias falsas, infundadas, al mejor estilo de Elisa Carrío en algún momento, en el cual lo que se escucha en algún lado, la prueba solamente, y alguien me comentó, me parece, no vamos a llegar a ningún lado. Digo, nosotros nos sumamos a la política desde la renovación, entendiendo la política única y exclusivamente hacia adelante, pensando solamente a futuro. Nuestro discurso no habla de recuperar pasados olvidados, y no olvidados por un olvido, sino que son superados, en el cual San Carlos estuvo muy fragmentado, exactamente como hablamos anteriormente, estuvo muy dividido, era el odio lo que reinaba la política local, se veía en el Consejo, realmente se veía, uno viene a cambiar y viene a modificar esto, y solamente con un discurso a favor. Cuesta comprender que desde la negatividad, y votando en contra de muchas cuestiones que hacen a la vida misma de San Carlos, San Carlos mismo, San Carlos Centro puede avanzar, me parece que no. ¿Se le indica falta de gestión al Ejecutivo desde la oposición? Sí, no es así eso, no es así la falta de gestión, lo que no hay es acompañamiento, no hay acompañamiento desde el Consejo. Digo, en el año 2011 la gente votó a Juan Esteban Vivala y a María del Carmen Mocelo de Benzo con un amplio margen, habían ganado muy bien esas elecciones, un respaldo muy importante de la ciudadanía en general, además del que había recibido el Intendente Príncipe, y el Consejo actuó de espaldas a la voluntad popular en alguna medida. Digo, en el año 2012 la presidencia del Consejo la tuvo el doctor Raúl Beltramone, 2003 Hernán Bertossi, y dice constantemente cuestiones que hacen a la gestión misma, cuando hablamos de gestión es reclamar a quien muchas veces tiene la respuesta para dar, como el gobierno provincial, no llega, se privilegia en intereses partiarios, lo que digo, se privilegia por sacarse la foto con Viner o con Bonfati en un acto de campaña que poder reclamar por los sancarlinos. Me parece que es ese el mayor problema, y así ocurre con absolutamente todo, con todo el Intendente Príncipe respecto al tema de vivienda y las dificultades que tengan y que tienen y que existen en el Consejo, hasta para poder hacer una audiencia con el director provincial de Vivienda y Humanismo. Digo, es un problema, es un problema. No obstante eso, se vienen a dar respuestas a problemas que la misma provincia no da respuesta, como el tema de vivienda con lo que es el loteo frente al Hospital Pedro Suchón, es un municipio que se suma a dar respuesta. Eso es gestión, eso es gestión. Lo que no comprendan, a ver, es difícil quien no lo realiza que comprenda el que lo está realizando. Digo, la gestión no es de un día para el otro. A ver, volver a darle vida al Cine Teatro Rivadavia no era de un día para el otro. Y se cuestiona ahí, pero le dieron vida ahora, ahora lo muestran. Pero ¿por qué no se podía antes? Porque se está trabajando hace años a eso. Incluso los que lo cuestionan son los mismos que votaron en contra y supusieron a que se realice. Digo, hay candidatos a concejales que votaron en contra. El caso de Hernán Bertosi votó en contra de lo que es la restauración del Cine Teatro Rivadavia. Hoy por hoy, frente a la plaza, había un montón de escombros. No habría un Cine Teatro, no habría sueños de la posibilidad que pueda estar y que pueda existir. Francisco, muchas gracias. No, por favor, gracias.